...espiritual desde un punto realmente profesional. No sé si hay herramientas que hagas uso desde el punto de vista psicológico y científico. ¿Qué nos sugieres al respecto? Bueno, en psicología tenemos un modelo específico que está enmarcado en esto, que es la psicología transpersonal o espiritual. Y ahí encontramos muchas técnicas para que las personas puedan empezar a reconectar con su parte espiritual. Pero también están los modelos humanistas de psicología que son maravillosos, que empezaron desde finales de los 70 a surgir y que nos permiten trabajar ambas partes. Cuando yo tengo contacto con una persona, lo primero que yo le pregunto es no cuándo conoció al Señor Jesús o a Dios, sino qué conexión espiritual ella tiene, cuál es su vibración a nivel espiritual, porque desde ahí es que yo empiezo a trabajarla, porque es la conexión con su propósito, misión y propósito de vida y de servicio. Y cuando la gente conecta con eso, dice, wow, bueno, yo en este momento estoy incluso haciendo algo, por ejemplo, limpiando casas. Aquí ubicados en los Estados Unidos, ¿no? Como inmigrantes. Y siento que me perdí en el camino. Pero cuando entonces la Evo le invito a que trabaje un poquito allá, a su interior, desde la parte espiritual, porque la emocional en ese momento está bastante herida, su autoestima está muy baja.